Te levantaste de mal humor y de repente empezó el calor y al salir, el tráfico de rapor. Cargado de contaminación, llegaste tarde a tu cita de hoy, pero al final, la buena vibra llegó. Risa, canto y algo más, ya estamos aquí. Risa, canto y algo más, ya estamos aquí. Risa, canto y algo más. Ya estamos aquí. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué padre, qué bonito, qué bonita bienvenida. Ay, mi casita, por eso te quiero mucho, coordenado T. Yo también te voy a dejar de venir un rato así para que cuando regrese me reciban así. Te lo recomiendo, para que también ya nos des chance de tener un espacio nosotros. Porque, ¿sabes qué? Que subí unas fotos tuyas así en el Facebook, maquillada, bonita. Y entonces uno comentó y dijo, oye, qué bonita, no le duele nada. Que me río. Díjate, no, si supiera. Sí, afortunadamente el maquillaje hace milagros y tú lo sabes. Pero los dolores internos, eso sí, ni quien los quite, ni el medicamento más fuerte los quita. No, pues está crítico. Entonces, por eso es que muchas veces dejo de venir, pero mira, hoy se me quitó la mañana el dolor y dije, vamos al programa. Y aquí estoy. Qué bueno, me da gusto, mi querida Rebeca, verte. Y siempre es un placer, casi, casi. Un orgasmo. Un orgasmo experto. Mira, ya casi me mojo. Cálmate, que estamos, hay niños. Del sudor, es que hace mucho calor aquí en el estudio. Este mal pensado, luego, luego hablar mal de mí. Es que este calor me está matando, este calor me está agobiendo. Primos, estamos con mucho calor aquí en la Ciudad de México, transmitiendo aquí en los estudios de Orbez, en la Colonia Roma Sur, en la calle de Tehuantepec. No saben, estamos. Pero hoy tenemos un programa muy especial porque, déjenme recordarles que en el año de 1957, un día 15 de abril, falleció uno de los íconos del cine nacional, un gran cantante, un gran actor, nada menos que el señor Pedro Infante. Y hoy vamos a tener un pequeño homenaje. Porque ayer hicieron su festival, su conmemoración allá en el Panteón Jardín. Así es. Y bueno, pues hoy vamos a conmemorarlo también aquí en el programa de Risa Canto. Y algo más. Sí, ¿cómo ves, mi querida Rebequita? Y tenemos más sorpresas porque también, fíjate que un día 10 de abril, te voy a platicar. A ver, cuéntamelo todo. Anunció Paul McCartney. ¿Paul McCartney? Paul McCartney, Paul McCartney, un día 10 de abril del año de 1970. ¡Uh! 10 de abril. ¡Uy, pero bien no nacían! ¡Oh! Se acababan, que los Beatles ya, su separación, su separación ya definitiva. Un día 10 de abril, fíjate. Hoy estamos celebrando también porque hoy sería cumpleaños de Selena. ¡Ah! No, pues sí. Qué bonito, ¿verdad? Oye, sí. ¿Qué fue? ¿Un mes? ¿Mandé? Emanuel. Emanuel también. Falleció un mes antes de su muerte, ¿no? Sí, sí, fíjate nomás. Bueno, ¿qué hace un mes? Ella falleció en marzo. Ella falleció en marzo, sí, no más o menos. En marzo. Creo que sí, pero bueno. El 3 de marzo. 30 de marzo, fíjate. Hoy sería su cumpleaños. 10 días antes de que falleciera. Hoy sería su cumpleaños de Selena, hoy es cumpleaños de Manuel. Hoy es el día de los emprendedores, ¿sí? A todos los emprendedores, un saludo muy especial porque… Salúdenme, salúdenme, por favor. Saludos a mi chica, saludos, saludos. Resulta que todos son emprendedores. Sí, este… Bueno, y pues aquí, primos, vamos a continuar, vamos a darle velocidad a este programa porque tenemos un invitado también muy especial y que va a platicarnos de mascotas. Así es cierto, tenemos invitado a… ¿puedo decir el nombre? Claro que sí. A Carlos Roberto, entrenador de mascotas. De mascotas, fíjate, vamos a platicar sobre eso. Tiene mucho conocimiento sobre ello y pues vamos a ver qué nos platica. Bueno, primos… ¿Qué le podemos aprender? A ver qué podemos aprender, ¿verdad?, de las mascotas. Bueno, pues vamos a mandar un pequeño video de hora que fuimos a visitar el maravilloso estado de Zacatecas y subimos al Cerro de la Bufa, donde, pues ya saben, ahí se llevó a cabo una de las batallas más importantes de la toma de Zacatecas, precisamente en el año de 1914. Pero yo qué más les cuento, mejor véanlo, ahí estuvimos y espero que les guste y aprendan un poquito de nuestra gran historia de México. Venga, vamos con el video, primos. Primos, aquí estamos en el Cerro de la Bufa, aquí en la mera capital de Zacatecas. Y bueno, pues les quiero recordar que un día 23 de junio del año de 1914, aquí precisamente las tropas de nuestro general Francisco Villa, que ahí está su estatua, y también Felipe Ángeles, que también hay todo su menudo, y también de Panfilonatera, tomaron la ciudad de Zacatecas, en contra de los huertistas, primos. Así que no olvidemos recordar este pasaje histórico de nuestra revolución mexicana. Aquí estamos en el Cerro de la Bufa, Zacatecas. Ah, primos, pues ya aquí estamos ya, este, nada más que con nuestro primo. Carlos Roberto, ¿verdad? Así es. Bienvenido, bienvenido aquí a tu programa. Carlos Roberto. Que no es tuyo, pero te invito. Pero lo hacemos, ¿no? Pero lo hacemos tuyo. Oye, mi querido Carlos, ¿cómo te gusta que te digan Carlos o Roberto? Es igual, Carlos, Roberto para mí está preciso. O Roberto Carlos. Roberto Carlos cuando me pongo a cantar. Sí, pero es que Pedro Infante. No sé el karaoke, ¿eh? También sería de dar la cantada, ¿verdad? Tienes cara de Pedro Infante. Sí, un poquito. En sus tiempos de crisis. Oye, pues platícanos, nos platicabas antes de entrar a cuadro sobre los cuidados de las mascotas, porque fíjate que mucha gente, mucha gente regala a sus hijos en día de reyes, día de cumpleaños y todo, regala mascotas, pero no saben realmente. Ahora sí que como regala, vamos a llevarle un perrito al niño, pero pues es una gran responsabilidad. Exactamente, muchas veces lo hacemos sin la conciencia de la responsabilidad que conlleva el criar también a una mascota. Ahora en la actualidad ya no se usa ser el dueño o el propietario de una mascota, decimos que somos tutores de ellos, tutores de estas mascotas, porque también es nuestra responsabilidad guiarles para que ellos tengan una vida apacible al lado de nosotros. Precisamente ahora muchas veces se habla de la función zootécnica de los animalitos o de las mascotas, y hablo en general, puede ser un periquito, un perrito, un gato, hay quien tiene un hurón, una iguana, tengo algunos alumnos con puerquitos o hasta los borregos, pero ya los quieren meter a la casa. Entonces digo, se puede tener una convivencia sana respetando al animal, sobre todo creo que esa es una de las palabras importantes, un valor que hay que saber, tratar con respeto a nuestras mascotas y respetarlos. Pues sí, finalmente es una vida, como la de nosotros y hay que respetarlos, como bien lo dices. Y bueno, yo siempre os lo he dicho a mis hijos, el tener una mascotita es como tener un hijo más, es un familiar más, un integrante más de la familia, así que hay que cuidarlo y respetar. Oye, hay mucha gente que, por ejemplo, no tienen hijos, muchas parejas, que he visto mucho actualmente que no tienen hijos, más sin embargo tienen sus mascotas y las definen, porque así las definen, mis perrijos o mis gatijos. ¿Qué tan bueno es esa cuestión? ¿Cuál sería la situación a quien pensar? Yo siempre hablo, bueno, lo que nosotros enseñamos como educadores de especies, es tener… tenemos tres ejes básicos, que es el equilibrio emocional, el desarrollo cognitivo y la conducta natural. No podemos tener a un individuo, sea animal, humano o animalito, no humano, que no pueda tener un equilibrio emocional. Sin embargo, mucha gente cuando tiene su mascota, lo que le enseñamos primero es que si yo quiero un perrito equilibrado, el primer equilibrado soy yo. ¿A qué voy con esto del perrijo? ¿Es desde qué perspectiva lo estoy mencionando o cómo lo tomo? Si es para cubrir un vacío emocional mío o simplemente es un modismo. Si es simplemente un modismo creo que no tiene ningún problema, pero ya si yo tengo un problema emocional, ya ahora hay la gente que quiere viajar con sus perrijos, en el avión, en el camión, y quieren en todo momento tenerlos cerca o los lugares pet friendly. De repente voy a una cafetería que ayer no era pet friendly y hoy ya tiene el anuncio, porque es la moda. Y entonces yo llego y digo, oye, ya eres pet friendly, sí, pásale con tu perro. No has preparado tu lugar para que sea pet friendly, las mesas siguen estando a la misma distancia, no hay un lugar especial para el perrito, viajar en un avión, porque voy con un psicólogo y le pido que me haga una carta, que yo necesito apoyo emocional y mi perro ya es de apoyo emocional. Cuando un perrito o un gatito requiere una educación y un adiestramiento para poder hacer este apoyo emocional. Entonces, no es malo llamarlos perrijos si es desde un punto, pues simplemente como expresarnos, pero si lo llevamos más allá por cubrir una necesidad emocional nuestra, ya no estamos pensando en el animalito. El animalito estaría mejor en su lugar que en la cafetería. Sí, cierto, fíjate qué cosa, es que sí. No, finalmente sí, pues estamos demostrando ahí egoísmo solamente ante la mascota, no, ante el animalito. Ella, aquí mi querida Rebequita tiene a su perrito. Tengo a mi perrito Puchi y a mi gatito Remy. Sí, yo veo cómo conviven los dos y ahí se pelean, ahí gana. Sí, sí, cómo no. Digo, está mal que lo, no está mal que lo diga, más bien me da pena decirlo, porque realmente te lo decía yo hace ratito. No están educados mis animalitos y batallo mucho con esa situación, pero digo, tampoco es para que yo me ponga en un plan agresivo con ellos, porque finalmente, como lo dijiste, quien se debe educar primero tengo que ser yo, para entonces poder mantenerlos ahí donde los tengo, que es un lugar pequeño. y en primera les estoy privando su libertad, su espacio, no les estoy dando eso que tanto necesitan. Dejarlo ser el animal que es, ¿verdad? Claro. Que se exprese en la forma como se expresa su especie. Así es. Darle su espacio, tenerle un lugar donde él pueda desenvolverse y ser lo que es. Es correcto. Eso es muy importante. Soy mala, muy mala. De verdad, ¿qué recomiendas, Carlos, a la gente que de una forma u otra por primera vez llega a adquirir una mascota? ¿Qué recomendación le daría? ¿Qué recomendaría? Lo decía bien Rebequita hace un rato, si lo vamos a tomar como un miembro más de la familia, ¿cómo nos preparamos para recibir a un hijo? Uy. ¿Qué hacemos para…? Pues le agreguenle un rato, pita, el colo y tenerle su espacio. Pero ya tenemos que preparar el cuarto, el lugar, investigamos desde antes, ¿no? Las necesidades de la mascota. Porque a veces, pues digo, nosotros ya pasamos por la infancia y también por la parte cuando fuimos bebés, pero a veces no sabemos, ¿no? Y oye, ¿cuál es la temperatura de un bebé? Sí. ¿Y qué come un bebé? No va a comer tacos, no me lo voy a llevar a los tacos, ¿verdad? No, no traemos manual para ser padres, ¿no? Exactamente. Así es, pues es lo mismo con las mascotitas igual. Tampoco hay que molestarnos o tratar a las personas que no saben y que ya tienen una mascota o que ya la llevaron a casa, tampoco es para molestarse. Nosotros como educadores profesionales no nos vamos a molestar con la gente, ¿no? Lo que tratamos de hacer es buscar esos puntos de encuentro y decirle, bueno, si no la tienes aún, prepárate como si fueras, infórmate, acércate a alguien como nosotros para que te platiquemos y también podamos ver qué tipo de mascota es más adecuada para tu estilo de vida. Si yo soy una persona que soy sedentaria, que no salgo, que todo eso, bueno, no voy a comprarme un galgo italiano, ¿verdad? O un perro pastor belga que están de moda, ¿no? Una tortuga. Pudiera ser, ¿no? O sea, pero ¿qué requiere la tortuga para estar plena? Pues o acuario, ¿no? Pues yo ya estaba buscando cadenas para mi tortuga, pero no encuentro. Y aparte de eso, ¿no? ¿Qué métodos voy a usar para darle esa educación o esa guía? En la actualidad se siguen usando, desafortunadamente la mayoría siguen usando métodos aversivos, métodos que se consideran maltrato, pero la ciencia no es de ahorita, es de hace muchos años que hay ciencia, solamente que a veces no la usamos, porque el método aversivo o el castigo, pues nos da un… le llamamos un falso positivo. O sea, al parecer es rápido e inmediato que si yo castigo al perrito o al gatito o a la mascota, en el momento deja de hacer pipí en el lugar, porque le hice con el periódico o lo regañé, pero no está actuando por voluntad, está actuando bajo un regaño o miedo, ¿no? Es por miedo. Y cuando ya no existe ese miedo, pues el perrito lo va a volver a hacer. Claro. Entonces, es mejor educarlo con ciencia, método científico, lo hay y lo existe, no es de ahorita, hay más de 100 años estudiado este método científico, y entonces el animalito aprende a hacer lo correcto sin necesidad de que nosotros le estemos regañando, incluso sin necesidad de decirle nada. Ya él solito lo va a… Esto que lo voy a comentar muy rápido, esto que decía yo de equilibrio emocional, después de desarrollo cognitivo, es nosotros enseñarle de una manera amable y conducta natural o libre conducta, no quiere decir que el perrito se esté subiendo a los sillones cuando quiera, a todos lados y eso, no. Es enseñarle a hacer las cosas que van a ser adecuadas para una sana convivencia, pero las haga por él mismo. Claro. Y es como nosotros, cuando estábamos chiquitos, nuestra mamá nos decía, abróchate los tenis, cepíllate los dientes, come, bañate y todo, ¿no? Y en la actualidad ya nadie nos dice, lo tenemos que hacer y sabemos que es un beneficio propio. Si nosotros sabemos comunicarnos con los animalitos, estos animalitos van a aprender a hacer las cosas solitos, sin necesidad de que nadie se los diga. ¡Qué bueno! De verdad, ¿eh? Oye, Carlos, hijo, el tiempo, hay muchas cosas que quedan todavía. Esperemos que en otra ocasión nos brindes la oportunidad de seguir platicando, porque el tiempo, pues ya sabes, es nuestro peor enemigo, pero la gente que quiera localizarte, que quiera contactarte, ¿dónde te puede hablar? Puede hablarme por mandarme un mensaje de WhatsApp, que es mucho más fácil que una llamada, a veces andamos con mucho trabajo, pero el número es el 55 42 87 97 19. Y si no lo repites otra vez, por favor. Le pedimos 55 42 87 97 19, ahí pueden consultarme, les puedo orientar, les puedo dar algún tipo de educación y lo más importante, sin maltrato, sin violencia. Bueno, y tía, aparte de tu WhatsApp, alguna red social que manejes, algún sitio donde se te pueda visitar, ¿no? Sí, estamos como Kilich Pec en Facebook, es perro sagrado en maya, entonces si lo buscan como perro sagrado en maya, así lo van a encontrar. Kilich Pec, Kilich, con doble L, apóstrofe, Kilich, I-C-H y luego Pec, P, doble E y una K. Pues ya saben, para que lo anoten y sepan con quién comunicarse para cuando sea requerido. Y realmente, pues ahora sí que vamos a tener otra invitación, si nos lo permites. Pero ya con perrito. Ya con un perrito para que… Yo voy a traer al mío, para ver si lo educa porque… Sería muy padre yo traer uno, un perrito de los míos y hacer una demostración. Claro. Y es muy padre y, ay, qué bueno, lo ha entrenado, ¿no? Pero a mí me encantaría que trajeran sus perritos y pudiéramos mostrar en unos 10 minutos, 15, cómo logramos, no vamos a lograr cambiar todo, pero logramos comunicarnos con el animal. Que es muy importante, ¿no? Antes que nada de comunicación con la mascota. Nos vamos al otro lado del estudio con una gran invitada que tenemos el día de hoy, una gran cantante. Bueno, y déjenme decirles que ella es la que interpreta el tema de nuestra cortinilla de entrada de Risa, Canto y Algo Más, para que la conozcan, porque a lo mejor muchos han de decir oye, qué bonito canta esta muchacha, lo de Risa, Canto y Algo Más. ¿Quién es? Pues ahorita se las voy a presentar. Ella es nada menos que Luchita Beltrán, haciendo un pequeño homenaje a nuestro querido Pedro Infante. Venga, vámonos con Lucha Beltrán. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errada, que despierte de mis sueños, pero si a mí he equivocado, porque yo eres ser tu dueña. Te voy a ser, si de veras te quiero, ya te atorré, y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo. Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te atorré, y olvidarte no puedo? Yo sé que hay muchos morenos, y que sobra quien me quiera, pero ninguno me importa, solo piensa en ti, moré, mi corazón te ha escogido, y llorar no puedo verlo, que el futuro mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a ser, si de veras te quiero, ya te atorré, y olvidarte no puedo? ¿Qué voy a ser, si de veras te quiero, ya te atorré, y olvidarte no puedo? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Luchita Beltrán! ¡Oye, qué elegante, qué guapa! ¡Qué bonita ella! ¡De veras, qué bonito! Preciosa, tú también, hermoso y guapo Nicacio, no está guapo, está re feo. Yo lo veo bonito, porque yo lo quiero mucho. Muchos me creen, muchos me creen. Mucho lo quiero. Mis amores, gracias por la invitación, por hacerme partícipe de ustedes, y pues sí, tienen que ver este programa, porque está mi voz, siempre está mi voz. Cada ocho días está aquí presente. Así es, siempre. ¿Y cómo va? ¿Cómo va el corrito? ¡Canto, risa y algo más! ¡Ya estamos aquí! ¡Ahí está! ¡Risa, canto, hay algo más! ¡Ya estamos aquí! ¡Ah, qué bonito! Sí, y ya estamos aquí, y no nos vamos aquí, vamos a seguir un ratito. Vamos a seguir con risa, canto y algo más, y contigo también. Así es, todavía se queda un ratito más con nosotros, así es que disfrútenla, aprovechenla, gócenla, porque como ella, no hay dos. Sí, y bueno, ¿sabes qué? Yo le hablé y le dije, oye Luchita, fíjate que vamos a conmemorar a Pedro Infante, ¿sí? Y se dio la tarea de traer canciones de Pedro Infante. Pero aquí no sabías que en este programa tenemos la magia de traer, ahora sí que a los personajes del más allá al más acá. Hasta el más acá. ¿Sí? ¿Cómo crees? Claro que sí. No nos digas eso, porque más de una se va a querer venir al estudio, porque... Pues mira, fanáticas, yo ya me vine, yo estoy aquí, imagínate, fanáticas enamoradas del señor Pedro Infante, somos muchas. Somos hartas. Somos bien hartas, mi abuelita, mi tía, mi mamá, no, no, no. Ahorita viene precisamente Pedro Infante hasta aquí para que vean y lo recordemos. Ahí nomás para que se den un quemón, ¿eh? Lo que puede hacer el programa de Risas Canto y algo más. Sí, vámonos, vámonos, porque muchas estrellas no pueden estar aquí. No se pueden. No, no, no. Los dejamos con el señor Pedro Infante. Música, maestro, venga. 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 Dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar, por eso sufro y reniego, pa' que lo voy a negar. Música, maestro, venga. 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 La nariz de una chatita es de fuego la señal A la hora de ir a la cita no deja ni respirar Si la chatita es trompuda para mí es monumental Y así no me cabe duda que es producción nacional Y el siguiente verso va dedicado para mi abuelita Entre los dulces amores no vale mucho más Quien me quiere sin rencores y me adora en cantidad Una viejita muy chula que no creo yo merecer Con su corazón me brinda el más divino querer Y dicen que yo he nacido alegre y escandaloso Escándalo nunca ha sido cantarle a lo más hermoso Al chamaco ya estabas bebiendo otra vez Ah pues es que quiero que sepa que yo bebo por su consejo Ah como que yo te aconseguí eso chamaco Yo voy más Si usted me dijo antes de que saliera de la casa Me dijo embriágate bien No ya chiquito maldito te dije embriágate bien Ah perdón bueno pues es lo mismo Además también tomo por su consejo Yo cuando era niño me acuerdo que me decía Acábate ese hígado Y me lo estoy acabando poco a poco Ay hijo yo me refiero a esa comida que dejabas Siempre sobras siempre sobras Por eso me caes mal Ya ves Me da pena verte borracho A ver a ver por qué estás tomando Qué horas son estas de llegar a tomar Qué horas son estas de llegar La culpa la tienen mis amigos es que me agarraron a tu vasos Ay no hijo no me te pegaste No me decían ten tu vaso Ten tu vaso Ten tu vaso Ay maldito chamaco ya ves Que no te cansas de estar tomando No lo que pasa es que yo tomo sentado abuelita Ay pero no te da vergüenza que te vean así Pues si pero me la aguanto como los meros machos Además 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 Tú me juraste que no ibas a volver a tomar vino Y se lo estoy cumpliendo Nomás estoy tomando cervecita Ay chamaco este Con razón A ver si te vuelvo a beber borracho Qué te hago Pues unos chilaquiles Ay unos chilaquiles y con qué Con frijoles y quesito Ah no me refiero a con qué luz Ah pues hágalos en la estufa No sirve el horno de microondas Ay no Digo que me des pa' el chivo Ah pues yo le pedí chilaquiles No virbia Ay chamaco este Mira Ah ya sé cómo lo voy a hacer Para que se quede tomar Te voy a dar En el desayuno Tres huevos tibios En el almuerzo Cinco huevos duros En la comida Seis huevos revueltos Y en la cena Ocho huevos Divorciados Eso te voy a dar No se le hace que son muchos huevos Abuelita Eso es lo que necesitas Para dejar de tomar No se preocupe Que mire Además yo quiero que sepa Que ya me fui yo Alcohólicos Anónimos Ay no me digas Y qué te dijeron Me dijeron Vino solo Y yo les dije No con coca y tehuacán Mira que te voy a mandar Una terapia Para que te quiten Las ganas De tomar Ah sí Ya estoy yendo a esa terapia Se me están quitando Las ganas de tomar Ay no es cierto chapaco Estás tomando Ah pero estoy tomando Sin ganas Además tomo Para que me vea más bonito Ay cómo te voy a ver Más bonito Cómo lo voy a hacer Sí mire Ey 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 Ah qué bonito Ya ves no le digo Qué bonito No le digo Ay Dios Que qué bonito Que lo hagas delante De mí Álgame Dios Ya no lo vuelvo a hacer Abuelita Sí ya no lo vuelvo a hacer Te voy a llevar Ah ya se te voy a llevar A la villa Para que jures Perjures Y rejures Que nunca vas a volver a tomar Órale chapaco Bueno antes de que me lleven Le voy a cantar su canción Ay hijo sí Me vas a cantar tu canción Sí Porque esta canción Es su consentida Pues venga la música Y no se me vaya Ahí se me queda Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio cariño sin merecerlo Mirando yo esos ojitos sabrán quién es Con ella no existen penas que desespere Cariño que a mí me quiere y conduce amor Para ella no existen penas que no consuelen Mirándole su carita yo miro a Dios Ay qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con tanto amor le doy Este cantar Ay qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ay qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con tanto amor le doy Este cantar Ay qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Ahora sí Lleve mi abuelita Álgame Dios Vamos a continuar Primos Oye cómo ves Cómo ves mi querida Rebeca Lee No pues cómo crees que la veo Eh no pues sí A quién crees que veo O cómo va la pregunta Cómo viste aquí Cómo viste Cómo viste a Pedro Infante A Pedro Infante Y a la abuelita No pues Siempre bien tiernos ellos Desde que grabaron esa película De tú sabes cuál Eran los tres Los tres huastecos Los tres huastecos Los tres huastecos Los tres huastecos Los tres García Ah los tres García Bueno también eran tres Eran tres Sí eran tres Sí donde sale la abuelita Bien tierna ella Bien borrachita también ¿Verdad? Sí se ponía Doña Sara García también Sí cómo no Un ícono del cine Del cine nacional Que de verdad Sabías tú que desde muy joven Para ser una abuelita Se quitó la dentadura Sí Sí Qué valiente Y qué profesional Sara García Sí este Pues bueno Este aquí nos dejaron el agua Aquí Es para que le dieras un traguito ¿No quieres bajar por el agua? Sí No Ándale No quiero No quiero Vamos a continuar Allá al otro lado ¿Sara García? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Sí También Yo no sé No lo ando cuidando No se quitó todo No Si te dijera ¿Eh? ¿No sabes? ¿Qué se quitó? No pero no es Eduardo Palomo Es Armando Palomo Es Armando Palomo Armando No Eduardo Palomo falleció Hace muchos años Sí Eduardo Palomo ya falleció mucho Pero bueno Siguiendo Ahora no es Palomo Ahora es Paloma Ahora es Paloma Te voy a platicar Les voy a platicar Armando Palomo Fue compañero mío En la escuela de teatro En arte escénico Este No pues era un buen tipo Era galán Y la verdad Sí Pero de repente Este Lo dejé de ver Y ya cuando me lo vuelvo a encontrar En una entrega de premios En el teatro San Rafael Que me lo encuentro Ya muy rara Pues es que Fue ese tiempo Que lo dejaste de ver Porque fue su transformación Sí Sí Entonces se tenía que alejar Como las mariposas Exactamente Como las mariposas Pero bueno Vamos a continuar Con este Con este bello Homenaje Que le estamos haciendo A ese gran señor Pedro Infante Pedro Infante Sí Con nuestra querida Luchita Invitada Luchita Beltrán Vámonos con ella Al otro lado del estudio Y esto que nos va a cantar Que dice Y suena Así Venga Mesmamente Te voy a dedicar esta canción Si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi mujer Que todo lo que tuve se me fue Y si tú también te vas Me llevo en la tristeza No dejes que me muera por tu amor Y si tienes corazón Enséñalo y regreso Canta, canta, cuenta Que tu dicha santa Esa mi alma llena Canta, canta, canta Canta, canta La lucha blanca Mientras mi alma llora Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Sabes que yo cumplo Júrame Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Y tú también te vas Me llevo en la tristeza No dejes que me muera por tu amor Y si tienes corazón Enséñala y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha santa Y hasta Dios te adora Canta, canta, canta La lucha blanca Mientras mi alma llora Bravo, bravo Que se oigan más fuertes sus aplausos Para Luchita Beltrán Que está aquí con nosotros Gracias, presidios A ver, cuéntanos Dinos tus redes sociales Para que pueda la gente Comunicarse contigo Para los contratos Todo, cuéntanos todo Por favor A dónde podemos localizar Hágame usted el grandísimo favor Ya en este instante No, ahorita no Parece que acabe el programa Y me va y me busca A través de Facebook Y de Instagram Y de TikTok Como Lucha Beltrán Oficial Y en mi canal En YouTube Por favor Búscame como Lucha Beltrán Real Donde además de subir contenido Cantando Hago algunas cosas de reportaje En serio Hacemos documentales Y también Les muestro un poquito De lo que son los museos de México Y también uno que otro video Fuera de México Sobre todo en Centro y Sudamérica Por allá van a ver contenido Ah, pues fíjate Ya lo pueden ver Ya que estás hablando de eso De que haces cositas fuera de México Nos acabamos de enterar De algo muy importante para ti Y quiero que nos lo platiques Es exclusiva Es exclusiva No lo podemos platicar todavía Bueno Bueno Nos aguantamos hasta que pase el tiempecito Y ella nos dé la noticia Sí Sí Porque le dicen que se se la verdad Exactamente No, no, no Hay que aguantarnos Pero como fue aquí O sea, todo terminó aquí Exactamente Aquí se formó Aquí nació y aquí Ustedes fueron la buena suerte Entonces pues ya me tendrán Que volver a invitar Ah, pero por supuesto El chismecito Pero mientras tanto Los invito a que me sigan A mis redes sociales En todas estamos por allá Para que si me siguen A través de TikTok Me dejen un comentario Y yo les hago una video respuesta En Instagram En Facebook Ya saben Lucha Beltrán Oficial Y en YouTube Lucha Beltrán Real Y bueno Pues espero que Que me vuelvan a invitar Para mí ha sido un gusto Estar aquí Eres de la casa Eres de la familia Así es que ten por seguro Que aquí vas a estar nuevamente Y ojalá que la próxima vez Que cantemos juntas Déjame aprendo una canción Y con mucho gusto Ah, no, claro Claro que sí ¿Cómo no? De memoria Porque yo ya Ya la edad que tengo No, mira Hazle como yo Te aprendes Nada más te aprendes El cachito que tú cantas Y yo el cachito que yo Ah, excelente De cachito en cachito Y la completamos Es correcto Bueno, pues ya dijimos Y aquí vamos a estar La próxima vez cantando las dos Ahí es En risas canto y algo más Y pues bueno Nos vas a interpretar un tema más Sí, mira Esta es una canción Ah, porque la gente va a decir Esta, que esas no las canta José Pedro Infante Como no, señora Ya las busqué Claro que sí En YouTube Y entonces yo miré en YouTube Que Pedro Infante Cantó un tema Que popularizó La señora Lola Beltrán Lola Beltrán es correcto Un tema de Tomás Méndez Que se llama Cucurru Cucupaloma Pues vamos con el temita Ay, pero espérate Que cuando yo miré Que decía Cucurru Yo decía Ay, cómo no estaba yo ahí Para darle un vistito En fin Mientras tanto Se las voy a cantar Al ratito viene Y te lo va a dar personalmente No te preocupes Ay, del más allá Hasta el más acá Dejamos a Luchita Beltrán Vamos Con el tema de Cucurru Cucupaloma Vámonos Espero que les guste allá Donde sea que me estén viendo En la computadora En el celular La tablet Dele like Y comparta por favor Dice que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dice que no comía Nomás se le iba en puro llorar Durante el mismo cielo Dice que me estén viendo En el cielo y luz Como sufrió por ello Que hasta en su muerto La fue llamando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!